En el centro de los laberintos está ella, la que ve payasos blancos en la oscuridad, la que en puntas de pie se mira en el espejo del baño y no teme preguntarse, ¿Quién soy? Me muestra la salida sin palabras y sin mirarme mientras siga alimentando con barro y pasto a su muñeco rosado, el de la terna boca abierta. Gracias por ver el video.